¡Hey! La verdad es que esto era algo que me esperaba, o sea, según veis en el título aparentemente Dream, que es uno de los youtubers más famosos actualmente, parece haber subido un speedrun falso. Y digo que me lo esperaba porque había muchas cosas que apuntaban a esto desde hace tiempo, pero hasta el momento cada vez que surgía algo así era desmentido, así que hoy os voy a hablar de eso. Pero antes de empezar quiero recordaros que la mayoría de las personas que ven mis vídeos no están suscritas, no sé por qué, pero no están suscritas. Así que recuerda, es gratis y se puede hacer en cualquier momento. Bueno, para empezar es bien sabido que Dreams es bastante conocido por el tema de los speedruns, tanto es así que tiene varios récords en diferentes versiones de Minecraft, y esta polémica es de su último récord. En su momento fue el quinto mejor tiempo de speedrun en la versión 1.16 y lo que han tardado en quitarlo ha pasado a ser el decimoquinto. Pero bueno, todo estaba bien hasta que el récord fue removido cuando se publicó este vídeo. Este vídeo se titula, Dreams falsificó sus speedruns, análisis oficial de los moderadores. Este análisis está hecho por los propios moderadores de la página de speedruns, y aunque hay muchas cosas interesantes, voy a ir a las partes más llamativas, porque es mucho contenido. Estas son las Enderpearls y las varas de Blaze. Como tal, la verdad, Minecraft es un juego simple, por lo que es fácil entrar a sus archivos y mirar los valores y probabilidad de que te dropeen objetos. En cuanto a las Enderpearls, en el vídeo se muestra cómo han hecho un análisis de los speedrunners que más perlas han conseguido y han hecho como un seguimiento. Tipo, uno de los más suertudos, el speedrunner Illumina consiguió 20 perlas en 323 intentos. O sea, según la distribución nominal, o sea, la media de los datos del resto de jugadores, ha tenido un 9% de posibilidades de conseguir 20 perlas con 323 intentos. Y bueno, teniendo esta base, ahora comparemos con Dream. Un poco cantoso el dato, la verdad, ¿no? O sea, es infinitamente diferente a cualquier otro jugador. Tipo, en 263 intentos consiguió 42 perlas. Si comparas estos datos con los del resto de speedrunners, se puede ver que estos valores son abismalmente grandes según los propios datos del juego, incluso en las condiciones más favorables. Pero esto no es lo peor. Lo peor viene cuando hablamos de las varas de Blaze. De acuerdo a sus datos, la probabilidad de obtener la misma cantidad que él es de una entre 113 mil millones. O sea, es más probable que te toque la lotería a que te salga una partida como esta en Minecraft. Y todo lo que he mencionado son solo los datos más representativos, porque como tal hay más cosas de este estilo. Pero lo curioso es que Dream subió su carpeta de Minecraft como prueba para verificar el speedrun, que es algo que se hace normalmente. Y le encontraron dos cosas. La primera es una especie de Optifine que se usa bastante en el tema de optimización para reducir los tiempos de carga de portales y cosas del juego. Cosa que está totalmente permitido. Pero el problema viene con la segunda. La segunda es un programa para inyectar código. O sea, un programa con el que se pueden modificar los datos del juego. Lo que hace muy probable que Dreams lo haya usado para editar la probabilidad de obtener objetos, para así tener una ventaja abismal frente al resto y hacer menos tiempo. Dream ha desacreditado este vídeo diciendo que aplica el sesgo muestral, que de manera muy cutre explicada sería algo como que han hecho una investigación con datos erróneos o con la intención de dejarlo mal. Pero ha sido al contrario, porque en todo momento se han usado solo los datos más favorables. O sea, que si hubieran usado los datos más desfavorables, incluso con partidas antiguas de otros directos, podrían ser mucho peores si se comparan con estos. Yo la verdad estoy de parte de los mods porque todas las pruebas que han dado son verídicas y mientras ellos han sido totalmente respetuosos, Dream se ha dedicado a insultarlos como si fuera un crío enfadado, diciendo que solo buscaban fama. Cosa que es irónica porque Dream hace meses culpó de lo mismo a otro speedrunner. Y de hecho fue muy agresivo, porque le estaba tirando hate a alguien con mil seguidores con un canal de 10 millones, cosa que es bastante hipócrita la verdad. Dream ha dicho que está haciendo un vídeo respuesta a esto, así que cuando lo saque supongo que lo comentaré. Pero de momento esto es todo. Así que nada, yo soy Drakeout y os recuerdo que hago directos en Twitch. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.